Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra columna, nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 19 de abril. Usted está ya viendo el título, El Rol Ciudadano. Ya vamos a ampliar sobre este tema, pero como es habitual, nos retrotraemos a nuestras columnas de semanas anteriores. Hace 21 días nos preguntábamos cómo y cuándo jugar el resto. Y hace 7 días atrás también nos preguntábamos si había llegado el momento de jugar ese resto. Nos refiríamos, por supuesto, a una actividad más proactiva, una actitud más proactiva por parte del oficialismo. Y culminábamos nuestro comentario de hace una semana atrás preguntándonos cómo iba a actuar la tesorería y el Banco Central sobre un tema crucial a lo largo de años en el humor social, en la economía y en la política argentina, el dólar. Y dicho y hecho, aún antes de los anuncios sobre precios y tarifas, el Banco Central anunció medidas que significan un cambio en la estabilidad, el mantenimiento de estabilidad en los próximos meses en piso y techo de la banda cambiaria. Que uno se pregunta si esto tiene algo o no que ver con una suerte de anclaje cambiario, una herramienta a la que se echó mano a lo largo de la historia argentina con relativos resultados, a lo mejor más en lo inmediato, pero no tanto en el mediano y largo plazo. Todo esto, como venimos señalando, tiene aspectos económicos y políticos. En los últimos, uno tiene que preguntarse si, en definitiva, estas medidas que se han anunciado a lo largo de la semana que pasó, no le quitan banderas a la oposición, que justamente venía formulando reclamos sobre muchos de estos aspectos. Dólar, tarifas, precios. Y también cabe preguntarse cuáles van a ser los argumentos que ahora pueden llegar a sostener un paro el primero de mayo próximo. Como dijimos, aspectos políticos y económicos que hemos analizado fundamentalmente con dos interlocutores, notas que ya se encuentran en nuestra página web, en lo político con el analista político y encuestador Raúl Aragón, que a su entender el panorama político sigue siendo de indefinición, y nos da a conocer el resultado de algunas encuestas que son un elemento de juicio para poder analizar con la aclaración que fueron ex ante, no ex pos, a las medidas adoptadas a lo largo de la semana que está terminando, pero que establecen cuáles pueden ser los escenarios posibles a considerar. En las PASO, en una primera y segunda vuelta, y con una gran indefinición que todavía sigue dándose en lo que se autodenominó la avenida del medio, o el peronismo federal. En lo económico, el diálogo fue con Víctor Becker, economista, con quien analizamos justamente lo que yo recién señalaba, los aspectos cambiarios y también la efectividad que pueden tener las medidas en materia de precios, no solamente en las góndolas, sino también tienen algún efecto o van a tener algún efecto desde el punto de vista estadísticas, estas medidas estadísticas, nos referimos a estadísticas de precios, a medida que se vayan tomando a lo largo de las próximas semanas por parte del INDEC. Y como bonus track, mantuvimos un diálogo con el previsionarista Adrián Trócoli, porque también había un capítulo destinado en estas medidas a la clase pasiva, lo que de alguna forma nos llevó a dialogar y razonar sobre la necesidad que en algún momento, en cuanto a la administración que lleva a cabo el ANSES, se ponga en caja todo lo que corresponde pura y exclusivamente a los actuales y futuros jubilados. En síntesis, voluntaria o involuntariamente, y aquí viene en juego el título que habíamos puesto a esta columna, el rol ciudadano, la administración ha lanzado una serie de medidas cuyo funcionamiento va a depender justamente más de los ciudadanos que de un Estado a veces pesado, elefantiásico, que no tiene todos los instrumentos a nivel nacional, provincial y municipal para hacer un seguimiento de precios. Y con los elementos de nueva tecnología, la forma que puede llegar a tener la ciudadanía de controlar si realmente se está cumpliendo con los precios acordados, se va a hacer una suerte de medición anticipada, un escrutinio anticipado, una encuesta anticipada de lo que puede ser en las próximas semanas el humor social. Hasta todos los momentos.